Soy Arola Cairo, socióloga del área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASI. Camino de la Vía es una plataforma de participación ciudadana, de acceso a la información pública, creada por ASI junto a Winku, que nace en el 2014, con un primer desafío de poder visibilizar en los mapas de la ciudad la ubicación y las calles y la trama urbana de las vías de la ciudad. Una de cada 10 personas en la Ciudad de Buenos Aires vive en vías. Sin embargo, antes de este proyecto, las calles y el lugar donde vivían estas personas no se encontraban en mapas oficiales. Es por eso que nos dimos en la tarea de realizar de forma participativa, junto a vecinos y vecinas, un recorrido por todos estos barrios para poder crear los mapas necesarios para que pudieran estar disponibles tanto para los vecinos y vecinas como al público en general a través de la plataforma Camino de la Vía. Todo esto lo hicimos bajo la premisa de que no solamente los expertos y las expertas pueden producir cartografías, sino que los mismos vecinos y vecinas se pueden crear herramientas y utilizarlas para visibilizar su realidad. Actualmente la plataforma tiene dos versiones activas, Camino de la Vía.org, que es un monitor del proceso de urbanización de vías que hay actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, en Vía 20, Vía 31, Valle de Chacarita y Rodrigo Bueno. En esta plataforma podés acceder a documentos importantes sobre el proceso de urbanización, a un monitor de obras de cómo van avanzando y también ciertos indicadores que fueron construidos de forma colectiva con otras organizaciones de sociedad civil para saber también un poco la calidad de los procesos de urbanización que se están llevando. Por otro lado, recientemente hicimos una actualización de Camino de la Vía, que es covid19.camiondelavía.org, que lo que pretende es poder utilizar los mapas también para este contexto particular de pandemia. Esta plataforma permite, por un lado, visibilizar con diferentes gráficos cómo está siendo el avance del caso confirmado de COVID-19 y su relación con la ciudad. Por otro lado, te permite identificar lugares útiles en el actual contexto de confinamiento, como centro de salud, lugar donde se puede acceder a servicios de alimentación. Y también que los vecinos y las vecinas puedan participar e identificar diferentes problemáticas que están sucediendo dentro de sus barrios actualmente. Por ejemplo, se han reportado temas vinculados a servicios públicos, a agua potable, a salud, no solo COVID-19, sino también de dengue y diferentes problemáticas vinculadas a la vivienda. Los mapas son una herramienta fundamental para que las personas que viven en vías y barrios populares puedan acceder a sus derechos. Por un lado, pueden aportar cosas muy concretas a nivel familiar o individual, que es ubicar tu vienda en un mapa y poder compartir esa información con otras personas. Por otro lado, pueden ser claves para procesos participativos, comunitarios, que utilizan la cartografía social para identificar en el territorio las diferentes problemáticas, pero también los diferentes recursos con los que cuenta la comunidad. Asimismo, los mapas te permiten visibilizar la desigualdad que existe en la trama urbana de las ciudades y de esta forma pueden incidir políticas públicas que den respuesta a las necesidades concretas que existen en el territorio. Es por eso que así nosotros nos gusta compartir esta experiencia y que ojalá se pueda reproducir en otras ciudades como en Mendoza para poder tener información clave desde los nuevos barrios populares para poder transformar esa realidad. Gracias. 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 Gracias.